A ver, ¿listo? ¿Empezás vos? Sí. Checaré, sí. ¿Y ellos lo escuchan? Sí, lo están escuchando ahora. Hermoso. Digan cómo se escucha igual, por favor. Hermoso. Hermoso. Y yo trape mi trábol, trá, mi ars está en el descanso, y yo vuelvo a ver. Hermoso. El. Adiós. El. 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 Hermoso, el. ¡Hermoso! ¡Sale muy bien! Es la primera vez que canto con alguien en un directo, es un loco. Nosotros nos conocimos hoy, no me encantó el directo.